El hijo de Daddy Brieva fue denunciado por ruidos molestos. Franco organizó una previa en su departamento y los vecinos lo escracharon porque la música estaba en volumen alto. ¿Qué es lo que ha hecho? La Chippy, actual mujer del cómico, lo defendió, hizo todo lo que tenía que hacer. La policía no le pudo ni labrar un acta de nada. Lee más, en la nota. Un escándalo se desató en la familia de Daddy Brieva. Su hijo Franco fue denunciado y escrachado por sus vecinos por ruidos molestos. . Según contó el joven, en la víspera del último feriado decidió organizar una previa en su departamento con algunos amigos que terminó en una denuncia de una vecina porque la música estaba fuerte. . Simplemente me encontré con un timbrazo y la policía abajo. No me molesta que me digan baja la música, continuó en Los Ángeles de la mañana. . Los que me conocen saben que soy un chico tranquilo y que vienen a reírse, solamente son amigos que vienen a pasar un rato, aclaró. . Además, reveló que sus vecinos también se encuentran molestos porque debe expensas del edificio. . . Ya no sé qué hacer. Algunos vecinos me dicen que porque soy el hijo de Daddy Brieva. . . . Tras su testimonio, la Chippy, actual mujer del humorista, lo defendió. . . Tiene 26 años por favor. Está viviendo y era víspera de feriado. El lunes a la noche se encontró con amigos. Un chico que no fuma, no toma, no se droga. . . Si la vecina tenía un problema por el sonido de la música, ella le hubiera tocado el timbre. . . . Duró hasta las 2 de la mañana como mucho. Ella no se quejó, directamente llamó a la policía. . . Franco hizo todo lo que tenía que hacer. La policía no le pudo ni labrar un acta de nada. . . Lo que pasa es que esta vecina es productora, trabaja en los medios y necesita a la policía para hacer más grande la historia, agregó. . . . Luego reveló que le dijo Daddy a su primogénito, hasta que termine esta historia conmigo usa auriculares para escuchar música. . . . Por su parte, en el ciclo radial El Espectador, el cómico aseguró furioso. . 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 ¿Qué pasa con el joven? Según contó el joven, en la víspera del último feriado decidió organizar una previa en su departamento con algunos amigos que terminó en una denuncia de una vecina porque la música estaba fuerte. ¿Qué pasa con el joven? Simplemente me encontré con un timbrazo y la policía abajo. No me molesta que me digan baja la música, continuó en Los Ángeles de la mañana. ¿Qué pasa con el joven? Los que me conocen saben que soy un chico tranquilo y que vienen a reírse, solamente son amigos que vienen a pasar un rato, aclaró. ¿Qué pasa con el joven? Además, reveló que sus vecinos también se encuentran molestos porque debe expensas del edificio. ¿Qué pasa con el joven? Ya no sé qué hacer. Algunos vecinos me dicen que porque soy el hijo de Daddy Brieva. ¿Qué pasa con el joven? Y ahora mismo… ¿Qué pasa con el joven? Tras su testimonio, la chibi, actual mujer del humorista, lo defendió. ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? El lunes a la noche se encontró con amigos. Un chico que no fuma, no toma, no se droga. Si la vecina tenía un problema por el sonido de la música, ella le hubiera tocado el timbre. El lunes a la noche se encontró con amigos. Duró hasta las 2 de la mañana como mucho. Ella no se quejó, directamente llamó a la policía. Franco hizo todo lo que tenía que hacer. La policía no le pudo ni labrar un acta de nada. Lo que pasa es que esta vecina es productora, trabaja en los medios y necesita a la policía para hacer más grande la historia, agregó. Luego reveló que le dijo Daddy a su primogénito, hasta que termine esta historia conmigo usa auriculares para escuchar música. Por su parte, en el ciclo radial El Espectador, el cómico aseguró furioso. A Franco le hicieron una denuncia por ruidos molestos. Después entendí que venía por otro lado, tiene un trasfondo político. ¡Suscríbete al canal!